bueno amigos buenas noches buenas noches le vamos a hacer otro videito por montevideo la noche les cuento que estamos en pablo de maría y colonia vamos a tomar esto es el barrio cordón vamos a tomar por arena grande 18 de julio el rumbo a zona de bucebo zona de ribera y lópez más o menos por esa zona antes de comenzar le pedimos por favor a los que no están suscritos que se suscriban por favor no les cuesta nada es totalmente gratis es totalmente gratis la suscripción a ustedes no le perjudica nada y a nosotros nos ayuda porque youtube nos puede dejar seguir firmando nos paga para que sigamos firmando entonces bueno les pido que se suscriban que le den like y le den a la campanita así las notificaciones le dicen cuando nosotros subimos más vídeos bueno esta es arena grande arena grande 18 de julio la que viene es cuento son las ocho y cuarto de la noche tenemos una temperatura de 23 grados según el termómetro de lo que está marcando acá el auto tenemos 23 grados de temperatura bueno vamos a hablar por 18 de julio la 18 de julio a la izquierda hacia el lado del obelisco miren qué solitaria está la 18 de julio en el barrio cordón a esta hora a las 8 de la noche bastante temprano y es una soledad que no se puede creer miren qué poco tráfico que pocos personas caminando y bueno acá estamos les cuento que a la izquierda tenemos jesucristo señor iglesia universal del reino de dios el pare y sufrir que está a mano izquierda acá en 18 y martínez 18 y martín sin martínez vamos a bajar un poquito los vidrios si se siente un poquito el ruido ambiente de poco tráfico que hay esta esquina de intersecciones Riquela 18 y Joaquín Riquela ahí tenemos otro coche de buenos aires la que ve que está como nosotros acá paseando por montevideo bueno esta es polié 18 y polié esta zona es el barrio cordón el barrio cordón de montevideo zona céntrica del barrio cordón estamos en 18 de julio no se ve la numeración al 2100 si, 18 de julio al 2100 esquina Polié Juan Polié y 18 de julio pero bueno, continuamos ahí se ve un poquito más de gente en la parada de los proyectos 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 de la derecha y esta esquina es Acevedo Díaz 18 y Acevedo Díaz acá en la esquina tenemos una pizzería que no dice el nombre no veo el nombre pizzería y hamburguesería bueno, continuamos usamos Acevedo Díaz y seguimos con la división de los proyectos miren que cantidad de motos que hay todas juntas 100 de motos igual en la pantalla salen 30 más bueno esta es a la izquierda sale 8 de octubre a la derecha sale Mario Casinori 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 y esta intersección es Artigas Boulevard Artigas vamos a cruzar Boulevard Artigas hacia el Parque Valle acá a la izquierda tenemos el Obelisco a la derecha tenemos el Hospital de Niños el Pereira Rosel acá se ven las bicicendas del parque que no hay nadie andando bicicletas hasta ahora ni tránsito ahí muy temprano pero está muy solitario esta calle se llama Doctor Ruiz Morquio en esta intersección donde está la fuente del Parque Valle sería Ricaldoni Morquio y Ricaldoni nosotros vamos a hacer Ricaldoni a la derecha a la derecha hasta agarrar Cataluña para luego seguir por Ramonanador bueno continuamos acá a la derecha seguimos por Bor Bor Ricaldoni esta es Ricaldoni Américo Ricaldoni Doctor Américo Ricaldoni acá tenemos a la derecha tenemos esta esquina que pasamos tenemos el Consulado de los Estados Unidos esta esquina que viene es Ponce Luis Pepons y Ricaldoni esta otra es Soca Francisco Soca o sea que estamos en Ricaldoni y Soca acá está el Club Tabaré a la derecha tenemos un colegio secundario un liceo mano derecha está cerrado por el horario y nosotros continuamos por Ricaldoni Ricaldoni y Feliciano Rodríguez aquí estamos Francisco Chambi sería esta esquina seguimos por Ricaldoni seguimos por Ricaldoni vamos a adornar a la derecha en Cataluña que debería ser la que viene la que viene Cataluña a la derecha a la izquierda tenemos el Estadio Centenario de Montevideo Avenida Cataluña acá esta vez Cataluña acá comienza Cataluña es una avenida que tiene dos cuadras y termina en el en el árbol en el hombú de Ramón Anador ahí termina Cataluña esto que se ve adelante este triciclo que levanta basura estos triciclos trabajan para la intendencia están los contenedores uno le manda un WhatsApp con un número de la intendencia que está anotado en los contenedores y la basura que tenga el contenedor alrededor viene en esos triciclos esos motitos de tres ruedas triciclos y pasan a juntar la basura y a limpiar los alrededores del contenedor que la mayoría están todos mugriendo que nadie cuida lamentablemente acá a Montevideo son todos mugriendo te fijas en la calle y está toda sucia bueno estos triciclos que tenemos adelante son los que van cuidando y limpiando los contenedores de Montevideo bueno vamos a pasarlo a ver si se ve un poquito fíjense en Montevideo más verde dice y están levantando yuyos, basura y algunas ramas esta intersección que viene es Luis Alberto Guerrera nosotros seguimos por Ramón Anador hacia el lado de Buseo estamos en Anador y Beltrán donde está la usina de la luz de la UTE mano derecha esta esquina es Lion que sale solamente a la derecha la intersección que viene es Magariño Cervantes esta otra es Nímez esta es Gómez esta que sale acá Tribuncio Gómez nosotros continuamos por Ramón Anador Pedro Gustavantes esta intersección la que viene es Francisco Anzani a ver si dice si Anzani Francisco Anzani esta es Estivado esta esquina es Oribe nosotros seguimos continuamos por Ramón Anador esta esquina es Tibot Andrés Aguiar es esta otra intersección nosotros vamos a cruzar Propios ya estaríamos en Barrio Buseo vamos a cruzar Propios hacia López esta es Anador es Anador lo que es calle de una mano sola la otra es Avenida doble mano mano y contramano esto es Anador de una mano esta sale a López Francisco Solano López ex comercio ex comercio bueno vamos a continuar por esta y vamos a tomar López a la derecha hasta las Torres Diamantes esta que viene López ex comercio esta que viene López esta que viene López vamos a tomar hacia el río de la Plata Chamizos esta esquina acá tenemos a la izquierda el supermercado de Isco la farmacia a la derecha Pharma Shop esta esquina es Nancy esta es Costa Jalmiro Costa esta es Meredomar la otra es Ramos luego de Ramos tenemos Asamblea y ahí continuamos hasta donde está la Torre de Diamantes las tres Torres Diamantes que está a mano izquierda ahí se ven ahí se ven las Torres Diamantes y mano derecha tenemos una torre que está en construcción con 28 pisos más altas que las Torres Diamantes bueno como les decía esta es Asamblea así que acá damos como finalizado para no hacer el video muy largo gracias chicos les pedimos los que no están suscritos que toquen la campanita y se suscriban por favor es gratis no les cuesta nada a ustedes no les cambian nada que a nosotros nos ayuda para que Youtube nos pague y seguir filmando hasta la próxima vamos a ver